Tenemos problemas, el Warwick no se mueve Llamen a la justicia ¿Como que no? Si va mas adelante que tu ¿No? ¡Bueno! ¿Donde se quiere mandar el joputa? No... Que... No... Tienes... Es... Capaz de cagarle al Warwick, ¿sabes? Ah, por cierto ¡Hey! Muy buenas a todos Bienvenidos a una nueva partita de... La Jinx es... Voy y te culo La Jinx es... Eh... Dinastía o algo... Algo grave Voy para allá, voy para allá, voy para allá Con curación ¡Eh, eh, eh! ¡Kain! 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 Voy, voy, voy... No... Ya se te cargaron los 3 Adiós... Me cago en todo, macho ¿Qué? Si caen acá 2JG Buena forma de comenzar, macho Partido interesante hasta el último minuto Bueno... No entiendo el Warwick ¿Qué está haciendo? O sea... El Smite ¿No tiene? Por eso Bueno... Hay que ir a ayudarlo o... O nos quedamos en amigos para siempre ¡Che, macho! Soraka Ya entendí que te gusta tirar esa cosita No está... Joder... Tengo que salirme... Nedre... También no me está partiendo el alma Eh... Kain... Están arbustos creo ¿Arriba? Si... Gracias por las noticias Tiki 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 tiki... Tum... 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 Están partiendo... Ah... Que este Warwick no necesita Smite ¡Que viva! Che, ¿No estás vaqueando un poquito rápido tú? Nah... ¿Sabes que esta la tenemos que aguantar como sea, no? Bueno... Entré, eh... Bueno, bueno, bueno... Uy... Bueno... ¡Ese support, macho! ¡Como come las balas! Bueno... Ah, ya... ¿Sabes que me te vas que contar? Soy un... Tragabala, macho... Mucho cuidado... Espera que subo al nivel 3... Gracias a tu experiencia... Torpitover! Listo... Nivel 3... A comer niños, macho... No piro... Mucha emoción por ahora, macho... No hay nada... No hay nada... No hay nada... Voy para allá... Que ca... Mija... Bueno... El Warwick... Lo cargaron... Todo potente el Garen... El Garen... Ni como, macho... ¡Que no sabe! ¡Shazoo! ¡Ataca! Joder... Vuelvo a mi línea, macho... Son un par de pringados... Hablando de pringados... Tú sigue corriendo... Snedder... Sigue, 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 sigue... No pares... Ah, Jinx... La Zoraca... La Zoraca... Vente, 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 vente... Ah, que se genera... Se regenera... La perra esta... Eso es Zoraca, macho... Malparidad... Hacía por el culo... Puta que te parió... Perra... Puta de mierda... No, le ríe... No, 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 no... Ven, 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 ven... Ven, ven, ven... Ven, ven, ven... Ahí está... Me tiró... Puta... Que se me salió el honor por el OJ de este, macho... Uh... No... No me flaquees... Ay, mira Garen, ya me tienes un poquito hasta los... No, me voy, me voy, me voy... Me voy... Me voy... Me voy, me voy... Me voy... Me voy... Me voy... Me voy... Ve para atrás... ¿Puedes? Eh... ¡No me voy... Uuuh... ¡No! Tío Ellos tienen que limpiarle miñazo, así que no hay problema Che, el Wargo, ¿cómo va? Si no están muriendo estos dos, macho ¿De qué se quejan? Ahora vengo, Snyder Ok Madre mía Madre mía, me van a partir el objeto Al ojete, jete, jete, jete Ojete, Mari, vete Ojete Vení a chuparme todo el ojete Vení a chuparme todo el ojete Volví a Snyder, ¿qué pasó con qué? O sea, que me están patiendo el ojete Ojete A ver, ¿cómo vas? No pasa nada, hijo de perra No te están partiendo nada, Snyder No te están partiendo nada, Snyder No te están partiendo nada, Snyder Uy, ya, que turo las caras Ven, Snyder, vamos, vamos, ese es mi Snyder Ese es mi Snyder ¿Mis Snyder? Vamos Snyder, vamos Snyder Me encantó Me encantó, macho Warwick, manco ¿Dónde está el Warwick? ¿Qué pasó? Sí Sí, le tiene una curación en la Soraca Que es... impresionante Warwick Mata a alguien aquí, macho Aquí, Warwick 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 Warwick, que te estoy viendo Vale Vale Ya... ya llegó... ya llegó mi support, macho ¿Mi qué? perdón Mi support ¡Quizoso! Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro La gasó, la gasó, la gasó, la gasó, la gasó, la gasó, la gasó Que la, que la, que la, que la Ya sé ya sé Viene Yasu ¿Los enemigos? Puta madre Yasu de mierda Vamos en Nail, vamos en Nail Ay no perro ya luego nos partieron el hoguete Vos partieron el hoguete Mira a Yasu, mira a Yasu Mira a Yasu Mira a Yasu Toma, toma, toma Puta puta Y señores, así se nos ha corrido a Yasu Que increíble Papito Mira a Yasu Che me encantó el Warwick mid eh Yasu Y a Yasu También creo que se está pasando un poquito esta Yasu Pero no pasa nada Bien Dragon Rápido Pero les estoy advirtiendo mal Ya voy, ya voy No No Jajaja No Dog Digue Pon el culo a Yasu No No Pongan las nalgas Que va Tristana Pongan las nalgas Que va Tristana Tristana Se la partieron Voy, voy, voy Uy, si, ibas, ibas bien muerto Vamos, no, ve, protege a Yasu, macho Es la única cosa buena de este equipo Pero Yasu Mira el Warwick, mira el Warwick Dale al support tarado Que se va a curar Fue lindo mientras duró, eh Tenías un amor con ese personaje, macho Amor de esos que pasan solo una vez en la vida, viste ¿Neder? Ah, que este también se desconecta el micro para insultar Ojo, Vegard Ojo, Vegard Cómo se tira la torreta, macho Wow 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 Que es un miau, ala Una buena Sale ahí Ah, que eso es un stuneo Que eso es un message que es tan feliz Che, Nether, vamos un poquito más a la defensiva, por favor, ¿sí? Que yo ya no quiero morir más, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, vamos un poquito más a la defensiva, macho ¿Por qué? Sí, porque si no llegamos, macho Bueno, 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 bueno lo que quita Gracias, Jaren Ve tú, macho Yo como tanque soy malísimo Ve cómo se lasgacen ¡Ataca, Warwick! ¡Ataca, carajo! ¡Re hambriento el Warwick! ¡Re hambriento! ¡Vamos, tí, casi! Yo voy a proteger otra, macho Que bien De top se la tiraron Muy bien, macho Nuestro equipo está a tope Eso sí, top no sé quién lo va a ir a proteger Yo voy a agarrar a Vega por atrás Buena esa, capo, máquina, crack ¡Garen! ¡La concha de tu hermana! ¡No, Yasu! ¡Garen! 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 El Yasu se desconectó, ¿no? El brumacho ¿Tú dónde estás? ¡Garen! ¡Garen! Las dos de Frelzor con... Bueno ¡Ah, que puede el Snedder contra esta! Joder, bueno, casi Joder es una palabra fuerte Y qué fuerza, eh ¡Qué fuerza! ¡Garen! 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 Todo bien, Snedder, pero se parten mil Tú, tú sigue allá arriba No te muevas Que ya vamos toda la tropa para allá Equipo de hijos de put... Bastardos Yo también lo quiero alivar, el macho Es de los que ya no hay ¡Aaah! ¡No! 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 ¡No me quiere! 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 ¡Ahora sí! ¡Fierro, compadre! De pronto... De pronto el nether se pone a contar flores en el medio de la pared. ¡Mama vergas! ¡Ahora sí! ¿Dónde estás, pedazos de mama vergas? ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Joder! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Karen! ¡Chazú! ¡Dense la vuelta y ayuden al Warwick, macho! ¡Eh, verga, verga! ¡La torta! ¿Cómo vas tú? ¡Vamos! ¡Yo tengo potencia de tiro doble, macho! ¡Grande, Garen! ¡Vaquea, cabrón! ¡Warwick, no! ¡Le digo! ¡Estaba vertiendo! ¡Bueno! ¡Garen! ¡No! ¡No, Garen! ¡Pero qué estás haciendo, hijo! ¡Ah! ¡No! ¡Gonorrea! ¡Nos da en lugar, uff! ¡Corre, corre, corre, corazón! ¡No, mi amor! ¡Joder! ¡No peor! ¡No, peor! ¡No peor! ¡Uff! ¡La madre! ¡Sí, tue! ¡Sí, tue, grado! Qué bien, macho El Garen es un listillo, eh Pero bueno No, 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 otra vez no, macho Voy con Veygar, contra Veygar Se quedó callado el Garen ¿Cómo? No sé No llego, no llego No llego No llego Ah, que me cargue uno Che, ¿qué hacemos con Top? ¿Qué pasa? Y a la muerte Ahí lo tiene, mándase lo que puso ¿Qué puso? ¿De cerca es Nether o de lejos? ¿Qué? ¿La viste de cerca o de lejos? ¿Por qué me estaba pegando la torreta a mí? ¿Alguien me lo pudo explicar? Ah, que dejó caer la torre Sí, sí, yo sé El Garen también Pero bueno Eso es algo que no se dice No, por eso Yo hablo del Garen Che, creo que la acabo de cagar Eh, Garen ¿Garen? ¿Garen? ¿Qué pasó? What the fuck, man La dejó escapar por... La dejó de ir Ahí está, ahí está Ay, no, no, no Sí está, sí está, sí está Voy por derecho Voy por arriba A los dos ¿Qué es? Ok Él se necesita ayuda Solo Hola 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 ¿Qué es? Si le das a un muro, dale fuerte Manca Che, eh, neider Bueno, y que adiós allá, macho Pues pegando ¿Y tú? ¿Qué lecho fue eso, macho? Yo dije, ah, lo vamos a agarrar entre 3, lo vamos a hacer mierda Cuando me di cuenta era solo 1 Pobrecito, este golpe es un abandonado Vamos, Warwick, vamos, Warwick Me preguntan Y no me pegaron GG Corre, neider Corre, neider, ¿qué? Yo ya estoy acá en la base Ah, que va, Kyo ¡Voy, voy, 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 voy Va uno Va uno Pobre Warwick Adiós Un, dos Un, dos Un, tres ¡Uf! Ah, ese lo quedo Voy top ¿Eh? ¿Yo? ¿Por qué? Vamos, equipo Ay, este vato ¿Qué puso? Es que si no está, él no hace nada Ay, batillo Chúpame este membrillo primero Ojo, Tristana, ojo, Tristana Ojo, Tristana, sal, 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 sal Azúcar, pimienta Y sal ¡Woohoo! ¡Olé! ¡Triple! Voy para allá Dícete en JG O sea, tiró hasta la ultimate Pero, o sea, le valió verga todo Toma Hasta los tercimos, macho Hasta los respetadísimos Toma ¡Uy! ¿Cómo lo re? ¡Y el Warwick también! ¡Hala! Lo va quedando, macho ¿Tuviste la que se mandó el Warwick? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, justo, no, justo, macho! Que me iban a pasar de... ¿Vos lo viste, Nether? Me iban a pasar de... Oh, no, que me iban a pasar... ¡Sí! ¡Me iban a pasar de largo! Eso fue muy autocompensatorio ¿Cómo vas tú? Como el ojete, macho Ya me lo han puesto que... Que me das una idea, macho A mí me han llenado toda la boca, macho Están Garen y Yasuba Garen, dragón Voy para allá Si lo más entretenido es que a esta altura de la grabación me está dando unos tardazos Y se, 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 se los, se, se, se los, se, lo, se, se lo, se lo, se, lo van a papapapapartir ¿Hay quien, a Yasuba? Ah, no, el Garen. ¿Qué haces? ¿Arriba, macho? Qué hambriento, por Dios. Dios mío. No, que no es hambriento el tipo ese. No, ni lo intentes, el nebre. Ahí deja el tipo con sus cosas. Me encanta. Me encanta. No toque el dragón ni para manusearlo, macho. No, la Maos, déjamelo. No, tranquila, nebre, no pasa nada, macho. ¿Lo mataste? ¿Y sí? Ah, pensé que lo había dejado por conmigo, macho. A ver si puedo entrar. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. No. Gracias.